Más de un año ha transcurrido tras el cierre de la Carrera 26 Sector Lapinera, un año ha pasado también desde que iniciaron los estudios para encontrar soluciones, pero la vía empeora su estado y siguen esperando las soluciones. Digamos que en este momento nosotros nos encontramos realizando un reconocimiento de campo para revisar las condiciones actuales del sitio y de la inestabilidad que se está presentando acá. Adicionalmente estamos haciendo unos ensayos geofísicos para conocer las condiciones del terreno, el suelo que está en esta zona, que son unas líneas sísmicas con las cuales nosotros identificamos cuáles son las características principales del suelo. Una vez tengamos el estudio de vulnerabilidad y amenazas de riesgos que se hizo en el sector Lapinera, ya entraríamos a verificar el tema de costos y presupuestos para poder a futuro dejar también el insumo o realizar una intervención más a fondo. En los últimos días se realizaron otras pruebas en el terreno, lo que daría más insumos para soluciones definitivas sobre esta importante vía, pero se espera también si habilite para tránsito liviano en las próximas semanas. Con estas actividades que estamos realizando nosotros ya digamos realizamos un trabajo de oficina en el cual nosotros definimos cuál es la solución a implementar, si se requiere una contención, manejos de aguas y identificamos cuál es la problemática que está sucediendo en el sitio. En los próximos días se van a realizar diferentes intervenciones con la finalidad de habilitar el paso liviano de vehículos y motocicletas, entre esas opciones vamos a realizar lo que son dos arcos donde se van a instalar en ambos extremos, solamente permitiendo el paso de estos vehículos. También vamos a hacer en las placas donde se evidenció un asentamiento diferencial, realizar un lleno de base granular para que no haya ninguna afectación ni haya pronto un problema de un accidente automovilístico. Estaremos atentos a los resultados y posibles soluciones a esta problemática y que se recupere esta vía que significó tantos esfuerzos de la comunidad para su construcción.